El Día de las Madres se celebra en Guatemala el 10 de mayo. El origen de esta celebración fue por iniciativa de una maestra, quien a cada aniversario de la muerte de su madre, visitaba la tumba llevándole flores blancas para recordarlas. Se acerca un día muy importante para todos, pero sobre todo para las madres de familia, ya que este domingo 10 de mayo es el Día de las Madres, y las personas de San Pedro Zacatepeques quisieron aprovechar el momento y mandarles un saludo a todas las madres de este lindo municipio. Mi nombre es Nectario Velázquez, para servirles, agradecerle en primer lugar a Dios por la vida que nos está regalando, y dar un saludo a todas las madrecitas de nuestro querido San Pedro y el departamento, y a mi madre que está allá en el cielo, rogando siempre por nosotros, ya con unos 38 años, 40 años que haya muerto, pero siempre lo recordamos en los momentos de esto, en este día, en este Día de la Madre, y que todas las madres de este municipio, que Dios los bendiga, que Dios las protege, para que ellos siguen adelante con sus hijos. Mandarle un saludo a mi esposa, de parte de su esposo y de sus hijos, para que ella esté con nosotros. Carola y Godinez, bueno, en este momento les deseo un feliz Día de las Madres, a cada madre, saben que son las mejores, las especiales, que sin ellas no podríamos vivir, sin ellas no podríamos estar bien, les deseo un feliz Día de las Madres, que la pasen bien con todas sus familias. Madre, yo la quiero bastante, usted sabe que es alguien especial para mí, de que si la perdería sería muy duro para mí, que la pase bien este Día de las Madres, mami, sabe que la quiero mucho. Mi nombre es Guillermo Campos. Bueno, pues a todas las madrecitas, este Día de las Madres, esperemos que la pasen de lo mejor, al lado de sus seres queridos, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, los que ya tienen, y esperemos en Dios de que todo les salga bien el Día de las Madres, y recuerden, no solo el Día de las Madres es el Día de las Madres, el Día de las Madres es todos los días, porque una madre nos trajo al mundo, y así como ella nos trajo al mundo, la tenemos que querer, la tenemos que cuidar, porque también nosotros podemos llegar a ser padres en algún momento. Muchas gracias. Pues a mi mamá le diría que la quiero bastante, la quiero un montón, igual a mi señora esposa, gracias, y gracias por mis hijos, y pues felicidades a todas las madres. A Uri Orozco. Claro que sí, un saludo para todas las madres del Departamento de San Marcos, que sintonizan Canal 4, para todas aquellas madres trabajadoras, las madres que están en la casa también laburando para el bienestar de su familia, que la pasen muy bien, sigan adelante, esmerándose por la familia, que es lo más importante, y además que es la base de la sociedad. Saludos a usted. Por supuesto, un saludo a mi madre, a mi hermanita, que también ya es mamá, y a todas las madres del mundo. Saludos a mi mamacita. ¿Cómo se llama tu mamá? Hola, me mando un saludo a mi madre. Hola, Soto. Hola, Soto. Me quiero mucho. Me quiero mucho. La José Karen. Jovita Escobar de Quiñones, para servir. En esta tarde quiero agradecerles a ustedes como Canal 4, y a todas las personas que nos ven, especialmente a las madrecitas que pasen un día feliz, y Diosito las bendiga por ser madres, especialmente a las madres que dan la vida por sus hijos. Yo como madre también me siento feliz, y quiero saludar a mi madre, que se encuentra en quebrantos de salud, pero deseo que Dios la bendiga, y que la recupere pronto. Y a todas las madrecitas de Guatemala, y del mundo, les deseo un buen feliz día a la madre, que Dios las bendiga, hoy, mañana y siempre. Claro que sí, mi nombre es Jocelyn Ochoa. Y a todas las madres que me están viendo en este momento, pues les deseo un feliz día a la madre, y en especial a mi madre, que es doña María Eufemia Resis, y un abrazo fuerte para todas. Claro que sí, es muy importante, tanto como para las que ocupan el lugar de padre y madre, ¿verdad?